34 minutos, centro de Sebastián, atención en el área, cabezazo, gol, gol, pecoso, gol, golazo, sí, golazo, sí, golazo, golazo, del blanco, del once caldas de Manizales, de uno de los campeones de América que tenemos en nuestro país, apareció hoy sentimental, no sé por qué, Andrés Felipe, el pecoso, Correa, siempre presente, siempre presente, centro enorme de Hernández, cabezazo del pecoso, contra el piso y adentro, 34 minutos, llegó el primer domicilio, once caldas uno, Atlético Nacional cero, Carlos Antonio Vélez, Farid Mondragón en la pantalla de Wingsports, más en la Liga Bad Play, Indy Mayor, ya había avisado, recuerden, en la famosa ABPO que usted marcó, ya había avisado el once caldas que tenía una superioridad aérea sobre Nacional, en aquella ocasión, casi que con el occipital, cabeceó, que está lesionado, se despeja la pelota, va arriba, pica de Ovelar, corre Marcelino, ganó Marcelino, lo liquida Marcelino, ¡gool! ¡Gol! 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 ¡Golazo sí, golazo sí, golazo, golazo, golazo! ¡Del blanco! ¡Del blanco de Manizales! ¡Del once caldas de uno de los campeones de América que tiene este país! ¡답föy, Marcelino, antes de irse del partido! antes de irse del juego Marcelino vacuna el error de Braguieri que dormía a la siesta y lo despertó Marcelino con este zapatazo arriba ahora 60 minutos Once Caldas extiende su ventaja Once Caldas 2 Nacional 0 en la pantalla de Winspoon más la liga Carlos Antonio Vélez Faribodragón ¿Quién sacó de 5.50? Eso es lo que hay que mirar si fue el pecoso Correa pues termina siendo la figura del partido porque es un saque de 5.50 la pelota va larga la cortina, la distracción la hace ovelar y después le roban la cartera a Braguieri Braguieri todavía roncando le roban la cartera y queda mano a mano